Ader lo escribe y Maka lo sube al YouTube Mis pensamientos llevan tiempo ya en la nube Preocupado por Corona, sorry, nunca pude Soy un rey republicano, bro, siempre lo tuve Lo que no tengo es pa' pagar el alquiler Lo que no haré esta semana es pillar mi casa, no Lo que sí tengo es ganas de estar con mi hijo, ¿sabes? Quisiera que ella entendiera qué es lo que pasa Tengo problemas, vicios que se desencadenan Haciéndome a mí el esclavo de esta mierda Tengo dos penas, una es querer vivir pa' siempre Y bueno, creo que tengo más de dos, yo Noventa y nueve problemas y el Corona no es uno Tengo el estómago cerrado, ¿qué coño es desayuno? Y eso otra vez me ha bloqueado, vaya que oportuno No sé por qué me lo temí desde el minuto uno Hace tres días que mi padre pedió a su hermano Ahora hay que pediré a estos tíos que no conocí Noventa y nueve problemas, ninguno es el Corona Prefiero hablarte de los lazos en la family Y no es que nunca sientas miedo Este gran ego no termina de irse, hermano A veces no me desapego A veces puedo acercarme porque voy ciego A veces a quien más me quiere es a quien menos quiero Opresión de razas a continentes enteros A mendigos de gente que sí tiene dinero Muertes en el Mediterráneo Dale que no quede un árbol en el mundo entero Guerra nuclear, ingeniería social Programación de masa, vigilancia estatal Casa sin gente y gente sin casas Extinciones en la flora y el mundo animal Vuelo la codicia del que no comparte No quieren repartirlo, quieren topa ello Mientras peor mejor rezo por el desastre Imagina la guillotina pa' su juez Bienvenido al siglo 21 Yo nací en el tercer mundo Pero loco, me escapé pa' Europa Dicen que es el primero, bro El número uno Y no quieren que vengan otros a también llenar su boca Se esclavo de la deuda en una prisión mental La matriz no te da tregua y tú le das igual Pero te va a cortar la lengua si empiezas a hablar Libertad para Wikileaks y pa' Julian Assange Periodismo secuestrado en círculos de poder Apaga ya la tele, no hay na' que ver Tan solo demostraciones de la mierda que hay en el mundo El infierno está en la tierra y yo ya vi a Lucifer 99 problemas y el corona no es uno 99 problemas, corona no es ninguno 99 problemas y es por la gente Ya no vale hacerlo de siempre A la mierda tu distancia social Mucha fuerza pa' mi gente, puesta En condiciones de pobreza Luchando en el frente contra las recesiones económicas A todos los que han sufrido abuso policial Rap conciencia mora en tu social R.I.P. Rita Barberá R.I.P. Malcolm X, yo me he F. Kennedy R.I.P. Noriega R.I.P. Miguel Blesa Ah, y R.I.P. Jesús Gil Allá donde estés Hijoputa De clase baja Después del botellón, recoleta Mucha fuerza pa' Latinoamérica Luchando por su agua, por su bosque Luchando contra el colonialismo del norte Mucha fuerza pa' toda mi gente 99 problemas Rap conciencia, bro, amor antisocial Rap conciencia, bro, amor antisocial Rap conciencia, bro, amor antisocial Amor antisocial, rap conciencia El juego, el juego Off ball El miedo, el miedo Ok, bien, como lo quieras llamar, bro Me niego En la instrumental Dale